Yujuy, ¿algunas palabras que te gustaría decir en estos momentos? Ya, felicidad a los tres. También muy feliz a Víctor. ¡Yujuy! ¡Ah! Para mí, siempre ganar o no ganar no importa mucho, pero tengo un plato que quiero cocinar, quiero. ¿Para mi mamá? Hay siempre personas que preguntan a mí por qué venía a Chile, porque mi mamá falleció en 2012. Entonces, ya, yo 2013 llegué a Chile, mi mamá nunca comió mi comida, y no sabe, yo sabe cocinar, y... No, no, no tengo... ¡Ay, puta! No, solo quiero decir... Aquí no tengo, solo tengo familia chilena, no tengo... Mi familia está aquí, pero... Ellos siempre están conmigo. Lo amó mucho mi mamá. No, no... Desculpa, no puedo cocinar este plato ya. Gracias. ¡Aplausos! Yujuy. Mi sueño es cocinar hasta último plato. Yo todavía tengo dos platos, ¿no? No puedo mostrar. Yujuy, querido, estoy segura de que tu mamá, donde sea que esté, está... Sumamente orgullosa de ti, y no solo ella. Todas las madres de Chile que te están viendo en nuestro programa deben sentir lo mismo. Debes llenarte, Yujuy, de verdad. Quedarte con mucho orgullo, con mucha tranquilidad. Gracias. Porque lo has dado todo en estas cocinas. Y te queremos mucho, Yujuy. Gracias. ¿Ya? Este aplauso es para ti. ¡Bravo! Los chiquillos, de verdad, son muy, muy como ángeles, como... con amor. Ellos son más importantes para mí que este programa. Gracias. Bueno. Quiero aprovechar de agradecerle también a ustedes, los ex discípulos. Gracias por habernos venido a acompañar, por alentar a los participantes que siguen en competencia, por toda su buena disposición. De verdad, se les quiere mucho. Y quiero aprovechar también de informarles a todos los que nos están viendo desde sus casas, que a partir de este momento se abren las votaciones. Porque son ustedes los que van a poder elegir a su favorito para ser él o la ganadora del discípulo del chef. ¿Cómo hacerlo? Con las instrucciones que están apareciendo en pantalla a partir de este momento. Darte un abrazo y fui. La verdad que... Que sí, la verdad que yo a él lo considero mucho, lo quiero mucho. A mí mi amigo. Y acá en el canal, no tan solo un amigo, yo creo que gané a un hermano, chinito y todo. Pero lo quiero y lo estimo mucho y tengo mucho cariño, por eso también comparto su tristeza. Yo quiero que Carla, Tia, Víctor, los tres pueda hacer bien, trabajar bien. Los apoyo a todos. Quiero pedir un gran aplauso para estos tres grandes finalistas del discípulo del chef. Gala, Víctor, ya que ustedes van a enfrentar la última cocina de esta competencia. Y luego, de esta noche, uno de ustedes se va a llevar este trofeo y 15 millones de pesos. Y como ustedes saben, como siempre, los chefs van a evaluar sus platos. Pero quienes van a tener el poder de definir quién es él o la ganadora del discípulo del chef, serán ustedes en sus casas. ¿Cómo? Muy simple. Siguiendo todas las instrucciones que están apareciendo desde ya en pantalla. Así que se abren las votaciones en estas cocinas del discípulo del chef. Fuerte el aplauso para ustedes. Muy bien, mis queridos discípulos. En esta última cocina, ustedes van a tener que demostrar todo su talento y su trayectoria en estas cocinas. Para eso, van a tener 120 minutos y van a tener que trabajar bajo la consigna de un menú ganador de dos tiempos. Así es, van a tener que hacer un fondo y un postre ganador. ¿Qué les parece? Bien. ¿Bonito desafío en esta última noche? Vamos, vamos. Difícil. Y ustedes ya lo saben, van a tener que conquistar el paladar de los chefs. Pero más importante aún, y este es un desafío doble, van a tener que conquistar a todos los que nos han estado acompañando desde sus casas, desde el inicio del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Me quiero quedar con sus reacciones, por supuesto. Gala, ¿cómo estás? ¿A tu puerta de enfrentar esta última cocina? Bien, difícil, porque son pocos minutos para preparar un plato y un postre. Es bien arriesgado. Pero bueno, ya es el último paso, así que vamos a seguir dándolo todo. Y por algo son ustedes los que están acá. Espero que les guste en el paladar de los chefs y en los ojos a los que nos están viendo desde sus casas. Bien, Galita. Perfecto. Víctor, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien. Me siento muy contento de estar acá, de poder competir con las tías y con Galas, que son unas tremendas competidoras. La verdad que muy contento y nada, decirle a la gente que espero que les guste el programa y que les gusten otros platos. Eso, muy bien, Víctor. ¡Jacky! Bueno, yo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Asumo las palabras que dice Víctor. Yo también estoy muy feliz de llegar a esta instancia. Pido que voten por mí, por favor. Voten alto. Y voy a darlo todo. Bien, Jacky. Ese es el éxito. Voy a reforzar el éxito. Mucho, mucho. Bueno, yo les quiero decir que desde ya para mí ustedes son ganadores y les deseo a los tres mucho, pero mucho éxito. Y antes de comenzar, quiero preguntarle a los chefs qué les gustaría decirle a sus discípulos de cara a la última cocina de esta competencia culinaria. Bueno, la verdad es que no hay mucho más que decir. Lo hemos dicho todo. Esto es lo último, hay que darlo todo. Pero este es el momento en que tienen que volar solitos y dar lo mejor, hacer lo mejor, hacer los platos más sabrosos de su vida, con el mayor cariño que puedan ponerle un plato. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Sechi. Pues la verdad es que siento casi un alivio de pasar una parte de la responsabilidad a la gente en sus casas. Pero al mismo tiempo ellos tienen que añadirle, tienen que añadir en cierto modo un poquito de presión. Porque ya no se trata de conquistarnos a nosotros, que evidentemente nos tenéis más que conquistados a estas alturas, sino sobre todo se trata de conquistar a la gente que llevan siguiéndonos desde hace meses. Así que os hemos dado las herramientas, tenéis los medios, tenéis el talento, habéis demostrado ya que tenéis el talento. Ahora, como dice China, a volar la imaginación y todavía más que antes a pasarlo muy bien. Gracias. Vamos. Enio. Bueno, ya dijeron todo, pero no está de más recordarle que la buena onda y las buenas relaciones que hayan entre ustedes, pero me parece que es el momento de dejarla de lado. Y es una competencia y ustedes son rivales. De acá tiene que salir un ganador, el ganador que lo va a decidir el público. Pero en fin, son rivales. Van a tener que competir y demostrar lo mejor que pueden hacer. Muchas suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes tres están acá por algo. Han demostrado ser los mejores cocineros del discípulo del chef. Y ahora llegó el momento de su última cocina. Así que les voy a pedir que por favor tomen posición porque estamos a punto de comenzar esta última competencia. Bueno, llegó el momento de hacer la última preparación. Que me vaya bien nomás. Por supuesto, hasta el último momento me la voy a jugar y voy a intentar transmitirle a la gente que está en sus casas todo el amor que le pongo a la cocina. Y bueno, espero que consideren que tengo talento y que me merezco ganar. Vamos, ahora voy a representar al equipo rojo, a Ginita Yuhui y a la mamá de Yuhui. Vamos con todo.